Hola, queridos amigos, soy Judith Raidán y estoy entusiasmada de darles la bienvenida a mi podcast Acción Foco. Este programa integral está diseñado para promover la comunicación auténtica, la creatividad, conexión emocional, el aprendizaje significativo y más temas importantes con la intención de ser una fuente de inspiración en tu crecimiento personal y desarrollo profesional. Hoy te invito a dar un paso adelante para dejar tu huella en el mundo. Si sientes que tienes un potencial sin expandir, este mensaje es para ti. Enfócate en cómo este programa puede impactar positivamente en tu vida. Recuerda que a través de la conexión y la calidad de tus experiencias puedes construir un camino lleno de significado para ti y para los demás. Hablemos de los cambios y transiciones que experimentamos. Así como las estaciones cambian, nosotros también experimentamos transformaciones internas que nos ofrecen la oportunidad de crecer, madurar y renovar nuestros proyectos. A veces sentimos que lo que construimos ya no nos representa, generando una sensación de incomodidad y frustración en el proceso. Personalmente, el año 2020 marcó una profunda transformación en mi vida. Experimenté cambios significativos y descubrí un mensaje más grande que necesitaba explorar y compartir de nuevas formas. La transición despertó miedos en mí, pero también revivió una creatividad latente y un amor profundo que iluminaron mi camino. Durante este tiempo de aprendizaje y desarrollo personal he llegado a este punto de reflexión. Sentí que mi proyecto ya no estaba alineado con quien me estaba convirtiendo. Necesitaba encontrar un equilibrio entre mi rol como madre y mujer, mi vida personal, mi actividad profesional y necesitaba integrar la espiritualidad en mi proyecto para ser coherente con mis principios y valores. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Cómo lo resolviste? Comparte tu experiencia conmigo y cuéntame qué otros recursos de valor podría ofrecerte. En mi caso personal, decidí aplicar el método ODA. Observa, decide, actúa. Exploré en lo más profundo de mi ser y escuché mi intuición. Durante este proceso de autoobservación medité en la fuente de mi espiritualidad que aportó luz y claridad. Descubrí que mi proyecto, además de acompañar, capacitar, necesitaba incorporar una nueva luz que guíe hacia la plenitud del ser. Hice cambios en mi proyecto, rediseñé mi propuesta de valor, creé un nuevo programa y me enfoqué en conectar con las personas para crear experiencias memorables. Entiendo que el cambio puede ser incómodo, pero al tomar acción, la visión y claridad se revelan. Te animo a explorar, cambiar y crecer en todas las áreas de tu vida. No temas a la transición. La vida está en constante cambio y cada cambio es una oportunidad para avanzar. Si te interesa conocer cuál es el método ODA y cómo puedes aplicarlo para tomar decisiones importantes y si quieres recibir mis meditaciones temáticas, escríbeme. Hablaré sobre esto en otro episodio. Recuerda, con claridad en la observación, valentía en la decisión y determinación en la acción, transformamos nuestros sueños en realidad. Gracias por escuchar y acompañarme. Soy Judy Raidán y este es nuestro programa Acción Foco.